Hola, bienvenido a nuestra serie, Platos del Mundo. Hoy estamos en Guadalajara, México. Hola, soy Sabrina y a mi lado es Juan. Somos de Guadalajara y hoy vamos a cocinar nuestra comida favorita. Vamos. La cocina mexicana es divertido. Hay muchos animales en la naturaleza. La gente es muy muy alegre y amigable. Lo sabemos porque son turistas también y queremos saber cómo la cocina mexicana es. La cultura es muy diferente. Desfortunadamente también hay crimen. Sin embargo, México es hermoso y también vienen muchos turistas ahí. Nosotros también. Puedes ver los dos participantes de nuestra serie. Van a cocinar una especialidad mexicana hoy. Es tu momento, van en la casa de Juan. Y la casa está situada en el centro de Guadalajara. Empiezan con las tortillas. Vale, pensamos que los llaman tortillas o nachos, pero en la México se llaman totopos. Pero Sabrina pura verter la maicena. La harina de trigo. Una taza de agua y aceite de oliva. Y, si tú quieres, un poco de especios. Un ejemplo es pimiento rojo. Estos ingredientes forman la masa para los totopos. Ahora es tiempo de amasar y mezclar. Sí, es muy difícil. Es posible que tienes que mezclar 7 minutos o más. Puedes utilizar, tal vez, harina por consolidar la masa. Vale, cuando la masa es bien, tienes que formar pequeños tortillas. No estoy hablando de triángulos, sino de círculos delgados. Primero, tienes que dar forma a una bola y extendería. Tienen que estar muy delgados. Esto es importante, porque cuanto más cegada es la masa, más delgados son los totopos después. Este proceso lleva aproximadamente 10 minutos con vuestra cantanidad de harina. Después, los dos asan las piezas en ambos lados durante 2 minutos cada una, haciéndolas un poco crujientes. Ahora, se está volviendo emocionante. Cortas la masa frita en triángulos. Así es como se verán las totopos más tarde. Los amigos colocan en una bandeja para harnear y verten un poco de aceite sobre la comida. Y el pimiento rojo también. Al final, los totopos vienen en el horno. Juan está probando. Puedes ver que le gusta Juan. Ahora, necesitan algo por la inmersión. Deciden por el guacamole. También un plato típico mexicano. Vale, compramos el aguacate. Necesitamos dos. Él es muy popular y muy saludable. Sí, también tenemos la tomata. La es importante y tiene que estar en el guacamole. Entonces, necesitamos el jugo de natura. Solo un poco, pero es muy importante también. Tienes razón, mi amiga. Al final, tenemos las especias. El pimiento, la sal, el ajo. Tú sabes, la cuquina mexicana a menudo usa especias. También puedes usar chile. Pero decidimos por la variación leve. Tú sabes que cuando te miro se ilumina mi alma entera. Con tu presencia borras todas mis quimeros. Con solo verte, todo cambia para mí. Tú sabes que en la distancia siempre, siempre estás conmigo. Y yo, aunque lejos, siempre, siempre estoy contigo. Vivo y respiro solamente para ti. Tú sabes que lo tuyo es mucho más que un te quiero. Eres mi todo y en mis noches de desvelo. Mi corazón solo palpita por tu amor. Tú sabes que sin ti mi vida es una barca a la deriva. He de adorarte por el resto de mi vida. Si hay otra vida, vida mía, te amaré. Son listos. Esperamos que te guste y tal vez lo cocinas en casa después. Ok. Corrector es la guacamole. Deine Schlüssel. So, wenn man guacamole machen will, da braucht man... Ja, bestimmt. ...de Zutaten reintunbillen, dann zusammengest du mit so einem Teil. Es ist dann so eine feste Masse, die flüssig werden soll. Und dann die an die feste Masse wird. Das ist scheiße. Bitte! Me porto el pelo. Entonces necesitamos el Joghurt natural. Das ist scheiße. Das ist scheiße.